Es una apuesta muy fuerte por un tema hasta de escala donde la CODEL Este brinda un servicio más que metropolitano departamental o sea que el servicio sale y llega al departamento La empresa se viene en lo que es un proceso de integración de lo que es la nueva tecnología aplicada al transporte, en este caso en el área de lo que es la movilidad eléctrica ya cuenta con tres unidades eléctricas funcionando a pleno más un móvil de apoyo y hoy podemos decir que Canelones cuenta con una empresa que trata de ser lo más eficiente en lo que hace a la emisión de CO2 y con respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente El país viene haciendo un cambio en la matriz energética de hace varios años Hoy arriba del 95% de la energía que se genera en el país es sobre base de fuentes renovables y eso nos ha permitido junto con el proyecto MOVES a posibilitar el cambio de un vehículo convencional a gasoil por un vehículo 100% eléctrico Esas dos condiciones nos han permitido llevar adelante lo que hoy es una realidad en el departamento que es incorporar vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros Una de las programas que están en marcha ya hace unos años y que se está continuando y se va a profundizar es el programa MOVES que cuenta con apoyo a organismos internacionales y que participan diversas instituciones que es un programa para fomentar el desarrollo de la electrificación en el transporte y en particular en las flotas públicas Entonces en ese contexto es que se desarrolló el proyecto de incorporar buses eléctricos a la flota de transporte público en la República, en Montevideo y ahora también en Canelones y en el interior Nosotros estamos justamente coordinando con todos los que son emprendimientos a nivel privado para que estén alineados con las políticas públicas que de alguna manera nosotros promocionamos Entre ellas y fundamentalmente es el cambio de la matriz energética que genera la movilidad Estamos muy jugados a las inversiones en cuanto a cambiar el combustible por la movilidad eléctrica Como país hemos asumido algunos compromisos que tienen que ver fundamentalmente con las emisiones de CO2 y estas se generan en gran parte en el transporte y sobre todo en el transporte de pasajeros que es el que emite mayor cantidad Entonces toda la transformación que tenga que ver con disminuir la cantidad de emisiones y en el proceso de adaptación al cambio climático es muy importante La actitud de la empresa y la disposición de la empresa a ir hacia un nuevo formato son de esos pasos que no podemos obligar a que las empresas den Es un tema más bien de responsabilidad, es un tema también de riesgo que hay que estar ¿Por qué? Porque un coche de estos no vale lo mismo que vale uno común Es muy jugado y va a tener por supuesto de parte nuestra todo nuestro apoyo como lo tiene también del gobierno nacional cuando dan estos pasos